¡Ando Nieto! ¡Ando Nieto! ¡Eh! ¿Ustedes? ¿No lo vieron al Ando Nieto? ¡Vamos! ¡Yo soy Ando Nieto! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡El cielo! ¡Puedo, puedo! ¡Vos podés pensar, crear, dibujar, pintar! ¿Ah, sí? ¿Les parece un oficio de locos el nuestro? ¡Jugamos! ¡Mientras la playa no está! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar a Juanito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a buscar a Juanito! ¡Laguna por allí! ¡Juanito! ¡Laguna por allá! ¡Como si yo fuera un polisor! ¡En un viaje algo así! ¿Ahora? ¡Vean el carnaval! ¡Ah! ¡Vean! ¡No! ¡Laguna por allá! ¡Vean! ¿Quién eres? El preparador de sueños. El preparador de sueños. Algo de la luna. El preparador de sueños. El preparador de su carrera. ¡Ahh! ¡Alto aliento! ¡Vamos al aire! Composición tema La Manga del Ango ¡Ven, ven! Ya está escuchando, ya repasó Bate de mano la comida a su padre ahora ¡Apúrese, que se va a sonar en la sirena! Y si no está la comida de ahora, su padre se queda sin comer Mi abuela dice que antes el cielo no era así ¡Auto de qué! Antes de que pusieran la fábrica ¡Cielo limpito de colores! 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 Más que ven los Gracias por ver el video.